Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Bueno, recordad que Carvajal, por desgracia, está como está. El Madrid está pendiente de fichar a Arnold para el puesto lateral derecho. Veremos, porque, bueno, la cosa pinta bien, pero nunca se sabe. Y un jugador que tienen un poquito como plan B, si es que lo podrían llegar a conseguir, es un jugador, oye, bastante llamativo, la verdad, que es Aramburu, jugador lateral derecho de la Asociación Venezolana, 22 años. Es un jugador que tiene muy buena pinta, está creciendo bastante en el equipo de la Real Sociedad y si sigue por este camino, acaba en un equipo bastante grande. Si es que sigue así, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor se estanca, tal, la vida del fútbol da mucha vuelta, pero es un jugador que tiene un poquito el Real Madrid en plan B, si falla a Arnold, que es la prioridad, igual que Davis para el puesto lateral izquierdo. Veremos, la cosa va por su camino. Bueno, noviembre, no han firmado su renovación, así que enero sería como gente libre ya. Y la cosa, repito, pinta bien en el plan Real Madrid. Veremos si no se complica, si pasa algo, pero si pasa algo, pues este jugador gusta bastante al Real Madrid. Así que, oye, me parece bien, la verdad.